Vamos a contar la historia de la maliquita Y nace una vez una maliquita que estaba durmiendo su hueva Y de pronto aparece la maliquita Voy a meter Y llegó Mariquita ¿Dónde estás? Buenos días a todos ¿Qué es eso? Es un llama Para El lobo está cayendo No, Diego, ¿cómo es el lobo? No tiene una escasa ¿Qué? Ahora te acompaño ¡Socorro! Voy a tapar Y colorado Este cuento Se ha clavado Sí Sí Y ahora infiltramos No tiene una escasa De ra